Finalmente la espera de cuatro años por el comienzo de un nuevo mundial ya terminó, ya se inauguró Brasil 2014 y la verdad que fue una gran experiencia poder estar en un partido inaugural teniendo al local a Brasil tratando de construir una historia que a lo largo de los años se le había hecho esquiva recordemos que en el mundial de 1950 la selección brasileña no pudo conseguir el título acá en su casa y ahora este mundial podría servirle de revancha, por lo menos empezó Guillermo con el pie derecho con una victoria de tres goles por uno ante Croacia vamos a ver las mejores jugadas de ese partido disputado en el Arena Corinthians de acá de la ciudad de Sao Paulo finalmente para la inauguración si estuvo presente Jennifer López junto al cantante Pitbull en esta ceremonia que duró 25 minutos aproximadamente pero nos metemos en el partido al minuto 7, Marcelo metió el gol en contra tras el centro de Ibica Olich sin embargo Neymar que estuvo inspiradísimo en su debut mundialista y puso el empate al minuto 29 con un remate desde fuera del área bueno Brasil consiguió la oportunidad de ponerse al frente al 71, el árbitro cobró un supuesto penal de Dejan Lovren sobre Fred el encargado de ejecutar la pena máxima fue Neymar quien no falló aunque Pleticosa, el arquero, llegó a tocar el balón con su mano pero el gol que finalmente le dio la tranquilidad a la canariña fue este de Oscar cuando el partido ya terminaba 3 a 1 final para el equipo de Scolari en su debut en esta Copa del Mundo Brasil 2014 2004 2004 2004 Gracias.